Hola, soy Humberto Llarzo Pérez, yo nací acá en la ciudad de Punta Arena el 15 de junio de 1950. En general mis estudios se partieron, yo diría voy a comenzar a hacer un poco de historia, estudié en una escuela que estaba en San Miguel, había allí una casa antigua, hoy ya no existe, pero estaba a la orilla de la iglesia de San Miguel y allí hice el primer año y el segundo año de preparatoria y posteriormente se crea la escuela número 17 en el barrio 18 de septiembre, al frente de donde está el retén hoy día de carabineros y allí estudio hasta el sexto año de preparatoria, posteriormente estudio en la escuela industrial, hoy día el liceo industrial, en ese tiempo era la escuela industrial, allí doy la prueba de admisión, a mí me gustaba mucho lo que era la mecánica automotriz, todo lo que tenía relación con los motores y estudio allí hasta el quinto año humanidad, en ese tiempo también la enseñanza era una enseñanza en humanidad y posteriormente postulo a través de la prueba de aptitud académica a la Universidad Técnica del Estado, aquí con sede en Punta Arenas y allí estudio la primera ingeniería que es la ingeniería de ejecución en mecánica. Yo partí el año 1900, al principio del año 1983 y ya al principio del año 1985 vine con el magíster en Ingeniería Mecánica haciéndole clase por supuesto a nuestros ingenieros en ese entonces todavía de ingeniería de ejecución en mecánica, de ingeniería civil en mecánica y al inicio también de medicalidad de profesor le hice clase también a los ingenieros químicos y a los ingenieros eléctricos. Yo recuerdo en ese entonces a mis colegas fundamentalmente del Departamento de Ingeniería Mecánica y nuestro director en esa época era don Víctor Pinto Grín, a quien digamos lo recuerdo con mucho cariño, un hombre que posteriormente tuvo otros cargos dentro de la universidad y que nos iba dando una enseñanza, hacíamos reuniones a veces cada una semana, cada 15 días, donde tomábamos ciertas acciones en la unidad y había un ambiente muy bueno y tomábamos buenas decisiones en lo que era el accionar universitario. En ese entonces debo reconocer que nuestro trabajo fundamentalmente era de tipo docente, estoy hablando por allí por los años 70. No trabajábamos, por lo menos en nuestro departamento en el área de investigación, solamente algunas cosas incipientes, pero ya más adelante, digamos una vez que nos fuimos perfeccionando, indudablemente que empezamos a trabajar en la investigación y cuando ya, por ejemplo, teníamos el grado de magíster, trabajamos bastante en la investigación, yo trabajé bastante en la investigación con proyectos Fondesit y otros proyectos que nos relacionaban con lo que tenía que ver con el medio ambiente. Fondesit y otros proyectos que nos hicieron en la investigación con lo que tenía que ver con el medio ambiente. Fondesit y otros proyectos que nos hicieron en la investigación con lo que tenía que ver con el medio ambiente. La verdad es que a veces dar algunos nombres en particular es bastante complejo porque alguien puede quedar afuera. Pero sí yo quisiera dar un agradecimiento muy especial a cada uno de quienes fueron mis profesores porque la primera ingeniería que lo hice, lo hice aquí y recuerdo a cada uno de ellos y muchos de ellos estarán en algún lugar. Le quiero enviar un saludo si en un momento determinado me pueden ver y decirle que estoy muy agradecido de la formación que tuve dentro de la Universidad Técnica del Estado. Quiero hacer un agradecimiento especial a una persona que fue la que tal vez me inspiró que yo tomara la decisión después de estar trabajando en ENAP Magallanes. Un día vine a visitar a mis profesores y allí estaba nuestro rector y en un momento me preguntó si cómo estaba en ENAP. Yo le dije encantado porque la verdad es que he aprendido mucho, he aplicado mucho la teoría en los aspectos prácticos. Pero lo único que a veces me preocupa es que tengo que estar 15 días afuera y 5 días acá. Él me dijo mira hay una vacante aquí que se va a llamar a un concurso de jornada completa para un profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y es justamente del área de termofluido o de ciencias térmicas y de fluido. Y bueno, tomé esa opción en un momento determinado. Este era un concurso público a nivel nacional. Fui a hablar con, a quien también le envío un saludo, al entonces director del Departamento de Ingeniería Mecánica, don Víctor Pinto Griño y también quiero enviar un saludo muy especial a todos mis familiares más cercanos porque la verdad es que para hacer y trabajar con la constancia que uno de pronto y la motivación y el entusiasmo que tiene a mis hijos y a las personas que me han rodeado fundamentalmente durante estos 45 años que son muchas personas y a todos los colegas del Departamento de Ingeniería Mecánica y a los colegas de Ingeniería en general porque he tenido la gran opción de haber estado como director, después como decano de Ingeniería, como vicerector de vinculación con el medio y hoy como vicerector académico. Estoy muy agradecido de todo y a todos muchas gracias. 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 Gracias.